¡Aléctico de Madrid! Las peñas del Atlético de Madrid se reunieron para vivir su gran día. Durante toda la mañana del pasado sábado, las agrupaciones rojiblancas, procedentes de muchos rincones de la geografía española, llegaron a Madrid para vivir un día muy especial. La primera parada fue Majadahonda, el epicentro de actividades. El club preparó para sus peñistas una jornada llena de actividades. Hubo comida, bebida, concursos, juegos y un homenaje a las agrupaciones que cumplen 50 y 25 años. Y también a las creadas este último ejercicio. A un paleti, pero siete veces y mi veces. En definitiva, un día de fiesta para todos los peñistas del Atlético de Madrid y por extensión, todos los aficionados que culminó con la victoria en el partido del Calderón ante el Sevilla, un 4-0 dedicado a la afición rojiblanca. Gracias. Gracias. Gracias.